saludo vigente de la república dominicana y del mundo los países del exterior llámese estados unidos y otros estados de américa y todos los continentes continente asiático continente europeo continente todos los continentes que conforman este mundo en que vivimos felicidades a todos en navidad y año nuevo deseo muchas felicidades que la vida sea de alegría de éxito y que el año nuevo que se aproxima sea de mucha bendición para todos felices felicidades a todos señores estoy en la joya estoy precisamente en la esquina de la joya la famosa esquina de la joya si es así está la plaza camilo en este momento la plaza camilo lo mejor que tiene la joya en este momento y así luce la esquina de la joya si no te has suscrito a mi canal hazlo ya suscríbete para que esté conmigo siempre burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos y ese es el colmadón de ramón hernández pero estaba con la administración de tiene otros administradores estamos en la joya la joya de san francisco de macorís este es el canal que te orienta burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos recuerden mi gente que ustedes pueden reportarme la sintonía desde cualquier lugar de la república dominicana desde cualquier lugar del mundo y no dejen de comentar estos vídeos ahí está la banca de la joya no dejen de comentar cada vídeo al usted de comentar los vídeos quedan registrados verdad en el archivo y estaremos saludando le a ustedes en otros vídeos estamos en diciembre pleno mes de la navidad un importante un mes importante lleno de alegría de entusiasmo felicidades a toda mi gente felicidades a toda mi gente de la república dominicana estamos en el centro de la joya esto es el centro de la joya la esquina pertenece al centro de la joya de san francisco de macorís recuerden mi gente que llamamos a ustedes gracias y al patrocinio de francisco paulino candidato a regidor para el partido socialista cristiano vota por francisco paulino para regidor roque espaillat presidente y danira janira vicepresidenta janira martes para la vicepresidencia por honesto por capaz y por trabajador te recomiendo a francisco francisco paulino hernández para regidor por san francisco de macorís las municipales vienen ahí ya las municipales serán en febrero y estaremos en ese gran certamen electoral en las municipales en el mes de febrero por honesto y trabajador francisco paulino regidor para san francisco de macorís este es el canal que te orienta así luce la esquina de la joya así está la joya en este momento así está la joya en este momento mi gente de la república dominicana mi gente de los eeuu así luce el tránsito en pleno diciembre así está la joya de san francisco en este momento burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos si no te has suscrito a mi canal hazlo ya suscríbete suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal para que esté conmigo siempre burgos music te orienta burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos que la pasen bien bendiciones en esta navidad prosperidad en el año nuevo y que dios le bendiga a todos hoy mañana y siempre que la pasen bien bendiciones en este momento no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!